Gracias por acompañarnos en esta oportunidad, reglamento de arbitraje, reglamentación de mediación. El reglamento de arbitraje tiene que ver con las diferentes normas complementarias que ofrece la Cámara de Comercio Internacional por sus siglas CCI, el arbitraje con arreglo al reglamento de arbitraje de la CCI es un procedimiento formal que conduce a una decisión vinculante por parte de un tribunal arbitral neutral susceptible de ejecución de conformidad con las normas de arbitraje nacionales y tratados internacionales como el Convenio de Nueva York de 1958. La mediación bajo el reglamento de mediación de la CCI es un procedimiento flexible cuyo objetivo es lograr una solución negociada con la ayuda de un facilitador neutral. Ambos reglamentos se publican conjuntamente en este material interesantísimo y les pido a ustedes que no se despeguen un minuto de este video. Espero, se suscriban al canal si no lo han hecho, que le den like y compartan para seguir haciendo videos como estos. Sin más, vamos a ello. Cada reglamento define un marco institucional, estructurado, orientado a asegurar la transparencia, eficacia y justicia en el proceso de solución de controversias al tiempo que permite a las partes ejercer su elección sobre varios aspectos de procedimiento. El arbitraje lo administra la Corte Internacional de Arbitraje y la mediación, el Centro Internacional de ADR. Estos órganos son los únicos autorizados para administrar procedimientos previstos en sus respectivos reglamentos. Ofrecen a las partes la oportunidad de aprovechar la experiencia, pericia y profesionalidad de un proveedor líder en solución de controversias internacionales. Redactados por especialistas en solución de controversias y usuarios representantes de una amplia gama de tradiciones jurídicas, culturas y profesiones, estos reglamentos proporcionan un marco moderno para la conducción de procedimientos y responden a las necesidades del comercio internacional. Asimismo, permanecen fieles el espíritu y las características esenciales de la resolución de controversias de la CCI, en particular su idoneidad para ser utilizados en cualquier lugar del mundo, en procedimientos conducidos en cualquier idioma y sujetos a cualquier derecho. El reglamento de arbitraje data de 2012 cuando se añadieron nuevas disposiciones para tratar temas como las controversias que involucran múltiples contratos y partes de conducción de casos, el nombramiento de un árbitro de cambios para facilitar la congestión de controversias derivadas de tratados de inversiones y acuerdos de libre comercio. En los apéndices 3 y 4 del reglamento de arbitraje se han suscrito las diferencias del reglamento de la ADR y de la CCI por referencia al reglamento de mediación. El reglamento de mediación vigente desde 2014 refleja la práctica moderna y establece parámetros claros para la conducción de procedimientos al tiempo que reconoce, mantiene necesidad de la flexibilidad como reglamento de ADR al que sustituye, se puede utilizar para conducir otros procedimientos o combinaciones de procedimientos que tienen también por objetivo la solución amistosa de controversias tales como la conciliación o la evaluación neutral. Se alienta a las partes que desean recurrir al arbitraje o a la mediación de la CCI a ambas a que incluyan en sus acuerdos cláusulas apropiadas de solución de controversias para este fin. El reglamento está acompañado de cláusulas modelos así como de orientaciones sobre su uso y sobre cómo adaptarlas a las necesidades y circunstancias particulares de los casos. Las cláusulas recomendadas incluyen cláusulas escalonadas que proporcionan una combinación a técnicas y cláusulas que contemplan una única técnica. Ante los reglamentos como las cláusulas modelos están disponibles para su uso. Las partes sean unos miembros de la CCI para la conveniencia de los usuarios se han traducido a varios idiomas y se pueden descargar desde la página web de la CCI. ¿Qué te ha parecido el tema del arbitraje? ¿Lo han utilizado en tu país, en tu comunidad a la que te dedicas el tema de arbitraje internacional? Déjame tus preguntas y comentarios en la caja de comentarios para la redundancia de abajo. Si te ha gustado el video dale like para seguir leyendo libros interesantísimos y material como este que te lo puedo hacer llegar en las redes sociales. Todas las redes sociales como el INSEPULVERA. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el otro video. Y recuerda que los libros te educan. Gracias por ver el video. ¡Gracias!